MEDIO PUEBLO ¡Ven, ven! Una borracha y una banda me acompañan Sus canciones me me cierran Esa noche en tu ventana Cuando te regalé flores Y dijiste que a mi amada La notarada que hoy empieza No se acabará mañana Mientras no de la cerveza Ni los sellos se la mandan Vendremos por tu boda Andes, eres carnal Me dio pueblo una borracha y una banda me acompañan Sus canciones me recuerdan Esa noche en tu ventana Cuando te regalé flores Y dijiste que a mi amada La notarada que hoy empieza No se acabará mañana Mientras no de la cerveza Y no se hace la banda Vendremos por tu boda Aunque se descarre mi alma ¡Alé! ¡Au!